Yo creo que fue muy positiva, había preocupación en el sector por el aumento de las tasas, que no era tan así, sino que hubo una mala interpretación arriba y abajo, para ser sencillo con el tema, y bueno, se va a corregir, no va a ser una licuota del 0,8%, y eso sí, se exigen otro tema que sería la presentación de las declaraciones juradas, que es de toda la vida eso, pero no se presentaba. Entonces el mínimo ese se obliga a pagar si vos no presentás la declaración jurada, pasa por ahí nada más el tiempo. ¿Aquello que han tributado qué va a pasar? Bueno, eso se va a reconocer, le queda como crédito, a los que no pagaron le dijimos que no paguen, y que presente la declaración jurada, y sobre eso se le va a tomar. Y a partir de que se regularice el tema de las declaraciones juradas, ahí se empezaría a cobrar... Tienen que presentarles la de noviembre y diciembre ahora, para este bimestre, siempre tenés que presentar la anterior y declarás en esta, entonces vas más o menos tributando como a la par de lo que fuiste declarando. Y se le van a pedir, la inspección se va a dedicar a pedir las declaraciones juradas para ver si concuerda con lo que está pagando, y pasa por ahí nada más. Para que no haya esa escondidita de que no declaré, pero lo que pasaba antes era que no declaraban, no había declaración jurada, entonces el mínimo hubo que subirlo para poder recaudar, ¿entendés? Porque también es cierto, había gente que no pagaba. ¿Vos tenés el clima de charla, de debate? No, fue muy distendido, lamentablemente no pudimos meter, había un montón de gente con el tema de la preocupación, que quedó afuera, que habíamos arreglado con Canalic, que era el que lo representaba, le digo, mirá, entran tres, más la asociación, que ya son como 15, le digo, ya estamos... Porque si no es como que no se puede hablar, no se puede explicar, cada uno empieza a presentar su problemática individual y se divirtúa a la reunión. Yo lo que quería era que de acá salga la solución.